el 18 de julio de 2019 fue un día que generó bastante expectación a los fanáticos de chevrolet a nivel mundial y es que ese fue el día de la revelación mundial del corvette de octava generación pero vamos sólo un corvette cierto pues bueno gran parte de la expectación del modelo fue debido a que por sí mismo el corvette es un auto con muchos fanáticos a nivel mundial y la presentación de cada generación nueva es un evento celebrado por muchos pero sin duda alguna la mayor expectación fue debido a que desde hace un buen tiempo ya era de conocimiento público que el nuevo corvette rompería la tradición de motor frontal en el vehículo ahora contando con un motor central al estilo de los deportivos europeos apodado stingray justo como aquel mítico modelo de 1963 el corvette c8 hizo su presentación a medios especializados y al público general mediante las redes sociales de la empresa junto con una fuerte campaña de marketing y es seguro decir que el auto causó una fuerte impresión debido a que no se conocía la forma final del auto durante meses se especuló cómo sería su estética mediante imágenes generadas por computadora por muchos artistas y aunque algunas se acercaron bastante la imagen final del auto fue mejor de lo que muchos esperaban las formas son bastante angulosas y atrás ha quedado el aspecto de batimóvil que el enorme cofre le confería el corvette ahora teniendo una apariencia que más de alguno ha relacionado al ferrari 458 italia el corazón del nuevo corvette c8 es nada más y nada menos que un b8 lt 2 de 6.2 litros motor que entrega 495 caballos de fuerza y 470 libras-pie de torque cifras que lo dejan con 35 caballos más y 5 libras-pie más que el corvette stingray c7 actual el nuevo motor el cual la marca dice es el motor naturalmente aspirado más poderoso encontrado en un auto de motor central está construido de un bloque de aluminio y está diseñado para ser más ligero que motores anteriores y además bajar el centro de gravedad del nuevo corvette a diferencia de modelos anteriores el nuevo motor es apreciable en toda su gloria a través de la gran ventana trasera y como tal la marca ha puesto un gran énfasis en su aspecto para controlar al tiburón la marca ahora empleará una transmisión automática de 8 velocidades y doble embrague una primicia para el corvette chevrolet muy orgullosa de su nueva creación presumió a los cuatro vientos que el nuevo c8 con el paquete de desempeño z51 será el corvette más rápido de la historia consiguiendo una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos debido al cambio de posición del motor se tenía que construir una nueva plataforma para el auto y para ello chevrolet ha empleado una mezcla de aluminio y fibra de carbono para dar ligereza y rigidez al conjunto frenos brembo de cuatro pistones y 12.6 pulgadas además de reinas de 19 y 20 pulgadas al frente y atrás con llantas michelin pilot sport als son las zapatillas del nuevo c8 pero la marca en verdad espera que los potenciales compradores del auto se decanten por el paquete z51 este paquete incluye mejores llantas concretamente las michelin pilot sport 4s mejor sistema de enfriamiento escapes de desempeño frenos brembo de mayor tamaño y un paquete de suspensión más deportivo y muy a pesar del gran cambio estético que el corvette c8 presenta en su exterior el cambio más radical en el auto ya se quizá en su interior pues una visita a la cabina del auto nos confirma un gran cambio en la visión del mismo el volante ahora es de forma hexagonal un guiño a los volantes de autos de competición y por otro lado aunque desde la generación c5 el interior del auto se ha vuelto cada vez más enfocada al conductor el interior del c8 no podría interesarse menos del ocupante adicional pues ahora todos los botones de la consola central pantallas y hasta los compartimentos del auto se encuentran en el perímetro del asiento del conductor por lo que ahora parece que el ocupante pasará un mal rato si quiere incluso cambiar la estación de radio hablando del interior históricamente ha sido uno de los puntos más flojos del corvette y uno de los puntos más obvios en los que quedaba evidenciado al ser comparado con deportivos europeos de capacidades similares ahora las imágenes y vídeos de la marca muestran un interior que se percibe de mayor calidad que el del actual c7 hasta que el auto salga oficialmente a la venta no podremos corroborar esto aunque en algunos círculos de entusiastas de autos el aspecto del corvette fue altamente criticado un dato que fue universalmente celebrado fue su precio pues chevrolet anunció un precio de arranque de sólo 60 mil dólares para el c8 stingray aunque con los extras que la marca planea promover de manera muy agresiva es posible que el precio aterrice cerca de los 100 mil dólares para dar contexto a estas cifras uno de los competidores más directos del corvette el porsche 911 arranca en los 97 mil dólares o por otro lado el nuevo toyota supra y auto que incluye un motor de sólo 365 caballos de fuerza cuesta 50 mil dólares de ahí que el precio del nuevo corvette haya sido catalogado como ganga por muchos aunque chevrolet había jugado con la misma idea de un corvette de motor central en varias ocasiones en la historia del modelo incluso general motors construyó al pontiac fiero en los 80s no fue hasta el nuevo c8 que esta configuración se pudo materializar y aunque a muchos no les guste el cambio de la posición del motor en pro de mantener su histórico legado lo cierto es que el cambio seguramente dotará al corvette de un manejo envidiable hasta ahora sólo alcanzable con los deportivos del viejo continente aún falta mucho por conocer del nuevo corvette motor central como las eventuales variantes grand sport z06 y zr1 pero de momento que les ha parecido un nuevo bólido de chevrolet prefieren un corvette motor delantero o central cuéntenos en los comentarios y recuerden dejar sus pulgares arriba si disfrutaron de este vídeo suscríbase si no lo han hecho activen la campana de notificaciones para saber cada que subamos un vídeo nuevo y de paso chequen algunos de nuestros otros vídeos